Nosotros Richard Calderón, integrante del Frente por Reposición del Borde Costero de las Playas en Trujillo. Señor Calderón, ¿cómo está? Buenos días, bienvenidos a TV Noticias. Buenos días, buenos días. Correcto, quisiera saber en primer lugar el sentimiento de usted y de los integrantes y de todos los vecinos afectados con este problema. Bueno, definitivamente la preocupación ahora ya es alarmante, ¿no? Todos nos encontramos en una posición bastante decepcionada por la gestión del mismo MTC, ya que el MTC es el responsable de esta atención. Y esta decepción pues es generalizada, ¿no? Hay una decepción bastante entendible, creo, ¿no? Más allá de las diferentes propuestas que pueden asistir o existir o la atención a la emergencia, todos sabemos que es importante, ¿no?, que se ejecute, por lo menos, digamos, que se dé la primera piedra en términos de poder tener en algún momento la arena, ¿no?, recuperar nuestra playa, ¿no? Y es totalmente decepcionante esta acción del MTC, ¿no? Y más aún porque la Contraloría General de la República recomendó al MTC que se cambie alguna de estas medidas, sin embargo, no se hizo. Definitivamente. No solamente la Contraloría, sino también el Frente para la Reposición del Borde Costero, ¿no? Todos los especialistas que estamos dentro del Frente del Borde Costero hemos hecho nuestras recomendaciones al respecto, ¿no? Todos. Hemos dado nuestro punto de vista, sabemos los puntos fuertes y débiles de este proyecto, pero siempre es importante no olvidarnos del último usuario, ¿no? El último usuario son la población, no es el MTC, no es nada más, ¿no? Ahora, técnicamente menciona que se debe cambiar el expediente o modificar este mismo los términos de referencia. ¿Qué significa? ¿A qué se denomina? ¿A qué se refiere? Bueno, ese es un tema bastante amplio porque existen varios puntos que se deben cambiar. En primer lugar, la denominación de la obra o del proyecto, ¿no? O sea, es un proyecto que el 70% está, digamos, liderado por el dragado y eso no es una obra, eso es un servicio. Sin embargo, el MTC lo ha licitado como obra. Entonces, en el mercado no hay empresas que tengan experiencia como obra en la ejecución de este proyecto. Lo mismo le hemos hecho alcanzar al MTC en nuestra última reunión con el ministro, en la última reunión de la Mesa de Trabajo 024 también, pero lamentablemente el MTC se rige frente a las normas que tienen que ver con el Reglamento Nacional de Contrataciones, que no permite hacer ese tipo de cambios. Pero estamos en una etapa que esperamos ya ahora sí, en esta nueva etapa, en la cuarta etapa, podamos nosotros hacer nuevamente hincapié a estas recomendaciones y ahora sí se puede hacer caso a estos cambios en este tipo de alcance. Correcto. Ahora, se declaró en desierto el proceso para la recuperación del borde costero porque ningún postor presentó su fuerza electrónica. Sin embargo, hubo nueve empresas, nueve empresas interesadas para participar de esta licitación. Bueno, no... ¿Que no cumplían el perfil? No, no hubieron nueve empresas. Han habido más de treinta empresas. Más de treinta. Tres. Nueve empresas han sido las que han hecho consultas. Y cuando tú dices interesadas, es verdad. O sea, están interesadas porque hago preguntas, ¿no? ¿Qué? Pero el proceso de licitación de acuerdo al Reglamento Nacional de Contrataciones te permite a cualquier empresa que tenga su registro nacional de proveedor inscribirse. Y en ese sentido se han inscrito más de treinta empresas y a la vez han hecho consultas nueve, ¿no? Hacen consultas administrativas, otras técnicas, ¿no? Pero, sin embargo, la más importante es la que les mencionaba. Que también lo mencionan, están en las consultas, ¿no? Que no existe un proyecto de dragado como tal. Existe un servicio de dragado. Es como alquilar una maquinaria, ¿no? Entonces, esto el MTC no lo ha entendido. Entonces, este es el 70% del proyecto. Entonces, el MTC, por fiados, lo lanzan como obra y no hay una empresa especializada que tenga una experiencia como obra. Mi certificado de trabajo, vamos haciendo una analogía, tiene que decir, mi certificado de trabajo tiene que decir, ejecuté una obra de dragado. Y eso no existe. Lo que yo he ejecutado es un servicio de dragado. Entonces, como tal, no hay empresa que ejecute, que pueda presentarse a esta propuesta. Increíble. Más bien, daría a pensar que en su momento, porque recuerda que este proyecto viene de mucho atrás, ha sido amarrado probablemente para un grupo de empresas que sí lo tienen, pero lamentablemente tiene otras aristas este expediente. Genera suplicacia, ¿no? Claro, pero, gracias a Dios, está la sociedad civil, está el Frente para la Reposición del Borde Costero, vigilante para notar quiénes se presentan, qué experiencia tienen estas empresas, ¿no? Un gran trabajo por parte de ustedes, el Frente para la Reposición del Borde Costero. Ahora la pregunta que también sale a relucir, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo que se espera luego de esta declaración en desierto? Bueno, definitivamente el MTC tiene una propuesta muy válida que esperamos que la saque adelante. No somos nosotros los encargados de ser, digamos, de transmitir esas propuestas, pero legalmente sí puedo decirle que lo que a nosotros, como sociedad civil organizada, debemos apuntar es que ya se hagan las invitaciones, ¿no? Que en realidad va a ser, digamos, un punto más para que el MTC pueda por fin modificar el expediente técnico, ¿no? Lo que da mucha pena, y eso lo conversábamos, colegiábamos en todos, en la mesa de trabajo, es que se ha invertido tanto en este expediente técnico, ¿no? Se ha invertido más de 6 millones de soles en elaborar un expediente técnico que el MTC lo va a poner, pues, digamos, no creo que se dé su brazo a torcer de haber invertido 6 millones de soles en un expediente técnico que no funciona. Es prácticamente, digamos, una espada de damocles para MTC tan grande. 6 millones de soles, efectivamente. Ahora, y ya concluyendo esta entrevista, señor Calderón, en estos momentos están en la deriva, digamos, porque no hay fecha todavía, el Ministerio de Transporte no responde. No a la deriva. Estamos esperando la propuesta, el plan de acción del MTC. En nuestra última reunión, el ministro nos ha atendido de muy buena manera. ¿Qué dice el ministro? El ministro está preocupado, naturalmente, porque finalmente el MTC depende mucho de sus órganos administrativos, ¿no? Entonces, el líder como el ministro de Transporte y Comunicaciones nos ha dado la tranquilidad de que esto va a seguir. En el siguiente paso, ¿qué es? O bien, modificar el expediente técnico, que como bien lo sabe, va a ser muy difícil que acepte su error habiendo hecho tanta inversión, o bien, dando pase a una empresa especializada que venga a ejecutar el proyecto, ¿no? ¿Cree usted que el error haya sido del Ministerio de Transportes? De los anteriores, yo creo que sí. Uno, dos, tres ministros antes de los que lanzaron el proyecto, sí. Definitivamente. Y en simplicidades, en realidad. En simplicidades. Más de seis millones de soles. Más de seis millones de soles. Eso, de verdad que... Y se pierde un trabajo que daría... Lo peor de todo es que en este momento todo el mundo va a decir lo que ya se sabe, que el expediente técnico está mal, que el expediente... Todos van a opinar algo que ya sabíamos. Pero el tema está acá, que no debemos olvidarnos del cliente final que somos nosotros, tú, yo, que no tenemos playa. Efectivamente. Los señores que viven al frente del mar. Ok. Cierro esta entrevista con dos preguntas. Hay voluntad en todo caso del Ministerio de Transportes. Por supuesto. Y vigilancia de la Mesa de Trabajo 024. Ok. Y la segunda, y terminamos con ello, ustedes van a estar ahí. De todas maneras. Lo que queremos darle es la tranquilidad a la población, a la sociedad civil organizada, que confíen en nosotros y que nos apoyen en el sentido de que participen en nuestras convocatorias, en nuestras reuniones, para poderles llevar la comunicación al ministro. Porque ya estamos organizados. Somos en este momento 18 integrantes, que incluye el MTC, como parte de una mesa de trabajo 024, que está luchando. Ahora, efectivamente, continúan luchando. Ahora la pregunta también, perdón que me extienda, solamente para el análisis. ¿Cómo tomar esta noticia? O sea, mala, quizás un poco tranquila, esperanzadores, porque si bien es cierto, se declaró en desierto, hay voluntad del Ministerio del Transporte, sin embargo, vamos a esperar todavía más días. Sí, lo deberíamos tomar, en primer lugar, desde mi punto, ya profesionalmente hablando, deberíamos tomar esta noticia como una noticia, digamos, esperanzadora, en el sentido de que está el Frente para la Reposición del Borde Costero, luchando para que esto se ejecute. No se va a quedar así, el MTC no se va a quedar así. Nosotros, digamos, voy a decirlo así, digamos, a manera personal, hemos evitado, el Frente para la Reposición del Borde Costero ha evitado que sea un chinchero 2, porque aquí hubieran hecho una obra paralizada, con un contrato, con un adelanto, y no hubieran ejecutado nada, no se hubieran visto en la cara. Entonces, el Frente para la Reposición del Borde Costero, estamos aquí, a todos los señores, vecinos, hermanos, amigos, de todo Trujillo, de La Libertad, para, gracias a ti también, y a Sol TV, para ponerle vigilantes. Entonces, tenemos que tomar esta noticia, claro, definitivamente, con mucha pena, pero, recuerden de que, si es que nosotros no estamos vigilantes, hubiera sido un chinchero 2. Estamos vigilantes para que las cosas se hagan bien. No decir que, que ya sabía que esto se iba a dar, que otro se iba a dar, porque, eso ya es noticia pasada. Acá lo que nosotros tenemos que hacer, ok, perfecto, hubieron estas observaciones, levántalas, porque, de lo contrario, hubieras paralizado la obra, y hubiera tenido una obra más paralizada, como las pistas, ¿no? Correcto, señor Liger, muchas gracias.